¿Qué es la palabra la señora diputada Araceli Ferreira? Gracias, señor presidente. 26 detenidos porque no hubo disturbios, también heridos me recuerda la diputada, y no hubo disturbios, yo me recorrí toda la zona, la plaza no estaba rota, todas esas cosas que suelen usar. Y el tema de los encapuchados, están filmados los encapuchados siendo corridos por los propios manifestantes cuando querían romper autos y quemar cosas. Tenemos que de una buena vez por todas terminar con esos infiltrados que aparecen para hacer la pretensa justificación del accionar represivo. Cuando fue la represión de diciembre, fueron a visitar el presidente Macri a un policía de la Metropolitana que estaba, no sé si perdió el ojo o lesionado el ojo. Mientras en el programa televisivo del AGE, escuchábamos a la madre llorar porque decía que luego de que terminó su jornada laboral en la Metropolitana, lo hicieron vestir de civil y lo mandaron a mezclarse con los manifestantes. Están las fotos donde se ven cómo se van produciendo esos infiltrados y encapuchados para después justificar la represión. Tiene que tomarse cartas e investigarse de una buena vez y van a ver que la terminal es en lo del Ministerio de Patricia Bullrich. Este presupuesto es nulo de nulidad absoluta porque se basa en un acuerdo espurio con el Fondo Monetario que como denunciaron mis pares, nadie lo conoce y por lo tanto no puede ser validado con tres artículos en el capítulo séptimo y unos montos puestos en una planilla. El Congreso no debatió, no lo conoce, entonces no puede convalidarse. Pero también me quiero referir a ese capítulo séptimo de las operaciones de crédito público. El artículo 40 arranca diciendo, autorízase de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 2456. Y ahí viene todo el tema de las autorizaciones supuestas para Dujovne. Ese fundamento es también nulo y por eso son nulas también todo el acuerdo con el Fondo Monetario porque la Constitución Nacional dispone que corresponda al Congreso contraer los empréstitos sobre los créditos de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior. Artículo 75, inciso 4 y séptimo. Que prohíben expresamente la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública que finalizó en diciembre del 2017. Y con plazo fijado para el ejercicio y dentro de las bases de delegación que el Congreso establezca. Artículo 76. Nada de eso ocurrió y esa legislación que se invoca fue dictada en el 92 antes de la reforma de la Constitución que exigía por mandato de la disposición octava que todas las delegaciones previas que hubieran realizado el Congreso al Ejecutivo sean ratificadas expresamente. Pasaron los 5 años y no fue ratificada esa ley, ese famoso artículo 60. El diputado mandato cumplido Claudio Lozano inició acciones penales y judiciales contra los funcionarios de este gobierno que actuaron a sabiendas de que no tenían facultades para realizar esos acuerdos con el fondo que los esconden bajo 7 llaves. Y tuvo una respuesta curiosa por parte del juez Ercolini, como no pudo contrarrestar la argumentación que exhibió el diputado mandato cumplido Lozano, se le ocurre decir que esa ley está vigente porque obran en el Senado dos proyectos para modificar el artículo 60. Señor, primero que no puede ser juez, hasta un chico del CBC o de primer año de la facultad, sabe que la presentación de un proyecto no implica resolver sobre la validez o constitucionalidad de una ley, para eso cobra sueldo y sin pagar ganancias, Ercolini, habría que hacerle un jury por bruto, por las barbaridades que viene a decir y las deja puestas en una sentencia. Y eso me obligó a investigar y tiene razón Lozano y hay un antecedente, el diputado Garrido dice, porque pretendieron validar esto con el digesto, ese gran esfuerzo de poner orden en el cúmulo legislativo, la hiperinflación legislativa que teníamos. El diputado Garrido, también mandato cumplido de la UCR, dice que ese digesto se venció el plazo de la bicameral para poder dictar el digesto en el 2010. Otros hicieron otra interpretación de que había una cuestión reglamentaria, pero lo real y cierto es que el digesto tuvo una primera aprobación por ambas cámaras, pero la bicameral todavía sigue vigente, los senadores nombraron a sus representantes, falta que nosotros nombremos la nuestra, y ese digesto nunca tuvo la ratificación completa porque quedaron pendientes las impugnaciones. Por eso es nulo de nulidad absoluta. Este es un presupuesto que nos entrega atado de pie y mano y que no solo va a generar una masacre social e hipotecar a la generación de nuestros hijos y nuestros nietos, el próximo gobierno que venga va a tener las manos atadas de pie y mano si hoy nosotros desde este congreso nos transformamos en cómplices. Una palabra con relación al tema del ajuste, ajuste en ciencia, en técnica, en educación. Cuando nosotros vivimos en el mundo una revolución, estamos en la cuarta revolución laboral por la disrupción tecnológica, por el avance de la robótica. Y nosotros cortamos todas las áreas que tienen que ver con crear esos empleos del futuro. Y mandamos a nuestros pibes a que se capaciten en el acuerdo espurio del ministro Triaca con la empresa McDonald's, a que se capaciten en pelar papas, fritarlas y servir un combo de comida, encima comida de mala calidad, basura, comida chatarra. Pero mientras se pide un ajuste en estas áreas, en las políticas sociales, en las asignaciones universales, salario social complementario, que quieren que con 5.000 o 6.000 pesos una persona pueda vivir cuando ni siquiera esos ministros podrían vivir un día con ese fondo. Permítame decirle que se siguen los nombramientos. Tenemos nombramientos de 100.000 pesos hechos ahora en octubre del 2018. El señor, un tuitero famoso, un tuitero famoso que se llamaba Super Sifón, acaba de ser nombrado con un contrato publicado el 18 de octubre en el boletín oficial de 100.000 pesos. Los titulares de la ex en Arsa, Pinto y Belacqua, se aumentaron los sueldos, el 115% y el 56% con sueldos brutos, perdón, con sueldos netos que van entre los 200.000 y los 300.000 pesos. Entonces el ajuste es para los jubilados, para los beneficiarios de la asignación universal, para la comida que llegan los merenderos. Pero para los funcionarios de este gobierno, los aumentos sí son jugosos. Mientras la Ministra Burris, que planta infiltrado y reprime, va y nombra para cooptar dirigentes opositores. De paso le digo a Flor, el contrato que te dieron es de los más bajos, hay contratos mucho más altos. Nos piden el ajuste al pueblo argentino, mientras los funcionarios de este gobierno siguen con el carnaval de aumentarse los sueldos 115%. Por eso vamos a votar encontrísimamente en contra. Y esta banca y este Congreso tienen que seguir siendo representantes del pueblo argentino. Basta del pacto espurio de Macri y Lagarde. Gracias, señora diputada.